mira salimos nada de coco bien fría rica los ingredientes que vamos a utilizar para esta deliciosa limonada de coco son los siguientes coco deshidratado coco un litro de agua tibia limones criollo azúcar al gusto y crema de coco y tenemos un ingrediente especial que a lo último se los digo mira el paso a paso y verás cómo te quedará de rico como paso inicial tomamos el coco y con el manduco de partir el hielo le pegamos dos trancasos ahí ahí y ahí muy bien ahora preservamos esa agua con cuidado y esta agüita la preservamos ahora nos dedicamos a sacar el coco con el cuchillo con mucho cuidado una vez hemos sacado nuestro coco le quitamos esta parte cafecita para dejarlo lo más blanco posible le quitamos todo esto y así hacemos con todo nuestro coco cuando ya nuestro coco está así blanquito y lo hemos lavado bien lavado lo partimos en cuadritos luego que tenemos nuestro coco yo utilizado un poco ya que voy a hacer limonada más o menos para cuatro personas cuatro vasos vamos a aplicar nuestra licuadora vamos a echar acá perfecto todo luego tenemos nuestra agua tibia esto con la finalidad de que quede más espesita más cremosita nuestra limonada perfecto y ahora licuamos por al menos por al menos un minuto y medio hemos licuado por un minuto 30 vamos a proceder a colar hay algunas personas que se la toman así pero yo voy a colarla vea como queda cremosita espesita hemos colado nuestro coco luego lo volvemos a la licuadora eso y vamos a agregar nuestra agua de coco para que se concentre más el sabor del coco excelente ahora vamos a darle dos cucharas de azúcar y vamos a agregarle nuestra crema de coco en esta ocasión voy a agregarle seis cucharas una dos tres cuatro cinco y seis si no tienes la crema de coco no hay problema puedes hacerla con el zumo del coco vamos a licuar pendiente al paso a paso si te va gustando esta receta comparte con tus amigos que comentan en el canal para enviarte un afable saludo y en esta ocasión saludamos a beatriz y usted ceballos díaz berlis joana ceballos díaz y ana isabel ceballos llorente en norica córdoba ahora procedemos a uno de los pasos más importantes que son los limones vamos a partir de esta manera muy pendiente pero no vas a partir el centro del limón solamente las partes de los lados así mira cómo van quedando son mira cómo van quedando y así hacemos con todos nuestros limones una vez tenemos nuestros limones partido de esta manera vamos a exprimirlos vamos a exprimirlo de tal forma que no hagamos fuerza demasiada para no sacarle el amargo del limón aproximadamente he exprimido 6 limones porque son grandes y jugosos ya tú determinarás el ácido con que hieres la limonada voy a vertirlo acá y vamos también a vertir el ingrediente especial de que les hablé 150 gramos de leche condensada eso licuamos nuevamente oye qué rico y ahora como toque final vamos a agregarle nuestro hielo bien picadito esto son suficientes esto se ve delicioso licuamos bueno qué rico y así ha quedado nuestra limonada deliciosa oye qué rico qué rico como para calor para que te quites esa sed que delicia mira eh deliciosa p delicia y y y y y y ¡Suscríbete!